¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Volvió a la maldad! Me metieron de coja. Disculpame, perdóname. ¿Se había ido? Sí, que se había ido. ¿Qué nos tuvo estos días? Se quedó en escenografía vieja. Ah, no sabía que nos... ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Ahora son solo horas! ¿Cómo estás? ¿Bien? Voy a pedir la cámara de cómo me recibiste. Pasaste bien con Emma. Se fue con su hija de viaje. Muy bien, muy bien. Y me encanta el nuevo decorado porque metieron acá decoración. ¿Viste? No, estamos hermosos. Estamos como queremos. Y tenemos un mar brillante que hoy nos vamos a lucir todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Pampita. ¿Pero por qué tenemos la palabra de Pampita? Pensábamos que la guerra Nicole Neumann-Pampita-Ardoain, esa guerra que empezó por la década del 90, cuando se peleaban a los codazos por aparecer en el desfile de Jordano, las tapas de gente, que recrudeció esa pelea cuando Nicole entró al Bairando y Pampita estaba desjurado. Exacto. ¿Se acuerdan? Y re, re, re decrudeció cuando el año pasado se invitaron mutuamente a los codazos. El ante año pasado. Ya pasó bastante año. Es verdad. Bastante tiempo. Es verdad. Pero no son rencorosas, pero sí memoriosas las chicas. Y también rencorosas. También rencorosas. Nicole fue de invitada al programa. En realidad fueron una y una, ¿no? Creo que primero Pampita fue al programa de Nicole, cuando tenían programa las dos. Nicole fue al programa de Pampita. Es una realidad, cuando Pampita, que es la primera que va a invitar al programa de Nicole, que fue un gran gesto de acertamiento, Nicole, en agradecimiento, la trató muy bien. No habló de nada. De nada. Pampita fue a promocionar su película, ¿eh? Ojo. Ah, bueno, bueno. Pero fue. Pero fue. Después, cuando hacen a la inversa, y Pampita fue dura con Nicole. Sí. Pampita dice que le indicaban todo por la cucaracha, que ella acata órdenes. El problema es la producción. El problema es Jef Fernández siempre. Aunque no es siempre la producción. En ese momento no era Jef Fernández. No, no era. Bueno. En la otra. Y claro, Nicole dice, vale, vale, que es más así que ella, ella, vos te pueden decir algo por la cucaracha, pero en realidad la última palabra tiene el conductor y tiene razón. No, y si además lo decís, te tenés que hacer cargo vos. Claro, obvio, obvio. No tenés que poner a prueba tu moral y tus testículos. Claro. Tautoridad. Tautoridad. Pampita fue muy dura con Nicole porque le dijo, ¿cómo se olvida que cuando ella se fue le pedí disculpas después? Porque Nicole, después de esa entrevista, en la que estamos hablando con Pampita, se fue muy mal, se fue llorando a la casa. Dice que la pasó muy mal. Y el tema es este, a raíz de lo del macho que le dice a Florencia de la B, Pampita dijo, yo nunca me metí con la vida privada de la gente. Estaba hablando del baile. A raíz de esto es que Nicole le conteste. Conmigo se metió. Conmigo sí te metiste. Y a raíz de esto, Pampita le contesta otra vez. Mirá. Nicole, cuando le dijiste, che, Mirá, no quería que te sientas mal en la rural cuando la cruzaste. No, no, no hablamos mucho. Yo le expliqué un poco cómo era el tema de la presión que había en la productora ese día, porque era una nota especial, que estemos juntas y todo lo que se había armado alrededor mediáticamente para explicarle un poco por qué tuvimos que hablar de ciertos temas que capaz ni ella quería hablar, ni yo tampoco, pero que estaban en la lista de las cosas que sí o sí había que conversar. Sí. Por eso nosotros no usamos bucaracha. No usamos bucaracha. Nadie lo usamos. Nadie. Está prohibido usar bucaracha. A mí no me tienen que decir lo que tengo que preguntar. Pero tenemos la tablet ahí, vos tenés la tablet. No, no, vamos a poner las preguntas, que es Fernández Otero y Jesús. Pero igual si tuvieras bucaracha y el productor te dice, pregúntale, ¿eh? La decisión es tuya, sí. Yo trabajé muchos años en América, se trabaja con bucaracha y la verdad es que no. ¿Hacer caso o no? Es lo mismo cuando por ahí dicen, vamos a tal tema. Sí, pero si no haces caso se te pudre allá. Pero... No, depende, ¿eh? A ver si se te pudre. Cuando se pudre, la bucaracha hierve, pero en la cotidiana... Es el tema que vos lo hablás. Como productor del programa. O te plantás. Sí, por eso. Y decís, yo de esto no hablo y dale. ¿Qué preferís como productor del programa? ¿Qué hacer? ¿Lo que hizo Pampita? Que fue al hueso y estuvo bueno y se metió. ¿O hacer lo que hizo Nicole? ¿Por qué no me metí? Evidentemente ya sé la respuesta con la tuya. Porque fuiste muy tendenciosa a la hora de actuar la pregunta. Pero perá, pero pregunto. Como productor del programa, ¿qué lugar es ese para nosotros? Está bien, pero no... ¿Como conductor en todo caso? No, ponete en el lugar de un productor. ¿Pero por qué me tengo que poner el productor? Porque yo te lo pido, Marcela. Pero no puedo decirte. Igual Pampita saca... Claro. Estamos mezclando esas cosas. Porque Pampita saca a relucir esto por un tema de lo que le dijo Gabo. Claro, lo del motorhome y la palta. Usted dice, yo le di una devolución que tiene que ver con el bailando y él me atacó con algo personal que no tiene nada que ver. Tiene razón. Tiene razón. Yo no me meto con cosas personales en la pista del bailando. Claro. Esto te lo agrego yo de lo de la gente del bailando. Sí, sí, sí. No lo dijo ella. En una entrevista mano a mano con Nicole Garpa sale la pregunta que Pampita le hizo. Pero aparte, pará, vamos a ponerlo. Además era conductora ahí. Y sí. Pero pará, vamos a ponernos en contexto. Repito esto que lo dije antes. Se había recrudecido nuevamente la guerra Nicole y Pampita. Habían empezado un poco estas cosas. Entonces, el encuentro de ellas era justamente para ver qué hablaban de eso. Claro. O sea, si no hablas de eso, ¿para qué nos juntamos? Algo está faltando. El televidente va a decir, che, ¿y? Claro. Están esperando. A ver, pero no, pero el otro día. Venga Moliñez, propongamos la de su carrera y no hablemos de lo que pasó con Pachano. Sí, pero había pasado algo. Nicole la había tratado muy bien y había sido muy cuidadosa. Porque se supone que las entrevistas eran para arreglar esa relación. No para seguir metiendo cizañas. Pero a nadie le conviene que se arregle esa relación. La había tratado muy bien. Y ella no quiere. Y pero en todos lados se sigue hablando del tema de la disputa y de la pelea entre ellas. Bueno, Nicole la invitó y en su programa la trató muy bien. No se metió en cosas personales. Pero fue lección de Nicole. Pero pará, pará, pará. No se metió en cosas personales, Pampita. No, le preguntó lo del apodo. Se metió en cosas entre ellas. No es que le dijo, contame de Cubero. No, no. De Mica Biciconte. O contame de Cosentino. ¿Cómo la pasaron afuera? No, estaba hablando de ellas. Las cosas personales de ellas. Entre ellas dos. No cosas personales de su vida. Además, no va más eso de que se metió en cosas personales. Ya todos los programas se meten en cosas personales. Chicos, ya fue. Sobre todo cuando los exponen. Una vez que ya en Instagram abriste la puerta de tu casa, ya no la podés cerrar más. Ya que estuvo también Pampita, no es más lógico que diga, sí, yo me meto, soy conductora y pregunto lo que tengo ganas y me quiero meter en eso. ¿Por qué siempre culpa la producción? Ya no es la primera vez. Y ahí estuvo mal. Cuando pasó lo de... Sí, ahí tiene que poner eso. No se te cargo eso. Y se te cargo, porque si no ella lo hace, tira de mano y esconde la piedra. No, además que es Pampita, ella puede decidir también, tiene la autoridad suficiente como para decir qué pregunte y qué no, por más que se le da la piedra. Si el día de mañana gana Martín Fierro como mejor conductora, tiene que ir al productor a recibirlo. ¿Quién es el que le canta las preguntas? No, es verdad. Porque en realidad tampoco es tema personal, ¿no? Es tema cuando se habla entre ellas. Me parece que también hay un interés público en saber qué pasó entre ellas, ¿no? Pero ¿para qué fue? Y es personal de Pampita también, además de personal de Nicole, es personal de Pampita porque son las dos protagonistas de eso. Y además es un tipo de programa donde ella no puede evitar hablar de eso. Si no, tiene que hacer preguntas y respuestas. Claro. A ver, recordamos la entrevista, está la entrevista de la polémica, la entrevista donde Pampita, valga la redundancia, entrevistó a Nicole Neumann y, bueno, le empezó a preguntar cosas de cuando ella, creo que se ponía en juego de, vos me trataste mal, no, yo nunca te hice esto. Se hacía bullying. ¿Quién hacía bullying? ¿Yo era mala compañera? Sí. Sí, sí. Le volví a esto a Nicole. Hermoso. Qué bueno. Hermoso. Yo no sé cómo siguen enganchadas con ese conflicto. Realmente no, no, no avanzaron. Porque nunca se terminó ese conflicto, nunca, nunca cortaron con ese tema. Estamos hablando del conflicto de la Muki, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pero de todas maneras, si vos no querés que te pregunten de un tema, antes de la entrevista, si es un mano a mano, no le podría haber dicho, che, lo de la Muki no lo pregunte, porque ya fue. Yo lo hubiera preguntado igual. No, porque fuera... No, bueno, pero ahí te estaría traicionando. Si vos no pediste que te hablen de algo y te hablan, te traicionan. Si vos no pediste nada. Bueno, pero Nicole quería pedir, no hablemos de esto. Quería, se entregó a la entrevista y sucedió. Bueno, pero entonces, está bien, pero entonces te tenés que bancar que te pregunten lo que sea. Pero me vas a decir que no te vas a imaginar que te lo pregunten. Que lo vamos a... A ver, yo ayer estuve en el programa de Pampita y Pampita, lo de esto. Sí se imaginaba y lo sabía, lo que sí le da... Lo que sí dice Nicole, después no vengás a decir yo, no incomodo a nadie, yo... Es eso. Además eso de rehén de la producción que me dice, no, vos tenés que preguntar por acá, no es creíble, chicos, tiene la autoridad para decir y hacer lo que quiere. Por ejemplo, mirá si mañana la producción le dice, bueno, es una cosa, mañana viene la China Suárez y vamos a hablar del tema del motorhome con ella. Te traemos en la palta y la manta en el palta a la representar. Sí, bueno, sí, porque vos sos el jefe, ¿lo hago? No, no, no es así. No, mirá, esto no lo quiero tocar. No, lo que pasa es que... No, 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 digo que Pampita ayer contaba que ese día en el estudio estaba lleno de periodistas, cosa que nunca sucede en el estudio de su programa, lleno de periodistas, un montón de fotógrafos, porque había mucha expectativa sobre esa entrevista, porque toda esa semana se había hablado mucho en Showmatch acerca de la pelea de ellas dos. O sea, que era algo que se veía venir también. ¿Entonces si tenés mucha prensa esperando y todo haces cualquier cosa en pos de eso? No, porque ya se sabía. Entonces está bueno que ella se haga cargo y que diga, chicos, el único error que comete es ese, no hacerse cargo. Yo me la senté en frente y le pedí. Lo decidí hacer yo porque me parecía atractivo para el televidente. Claro. Y eso también le da mucho más peso como conductora. Claro, obvio. Tiene, digamos, tiene una identidad, tiene pensamiento. Como que tiene criterio eso. Exacto. Y eso no lo reconoció tampoco ayer. No, 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 dijo lo de la cucaracha también ayer, sí. Otro frente abierto que tiene Pampita es con Flor de la B. Sí, acuérdense que la semana pasada esta famosa frase esta de te falta un macho o lo quiero a más macho para que te luzcan más. Bueno, aparentemente, no aparentemente, está confirmado, le mandó un audio pidiéndole no disculpas, sino, sí, juntémonos a hablar, yo me estoy yendo a vacaciones, pero me gustaría que lo hablemos, porque si te fuiste mal no es mi intención, hablemoslo. Cosa que nunca nos contó Flor de la B que había pasado. Si bien no fue un pedido de disculpas, fue un acercamiento para hablarlo. Claro, es un mensaje amistoso hasta por ahí para explicarle lo que quiso decir. Claro. Hoy Flor de la B mostró el mensaje, lo hizo escuchar el mensaje y no entiendo por qué no se lo contestó tampoco, porque también no le pide disculpas, pero en un punto decís, bueno, se está acercando. Tenés ganas de arreglar las cosas o tenés ganas de sostener un conflicto. Claro, está abriendo una puerta al diálogo, Pampita, y de última le decís, mira, me dolió, más allá de que no tengas mala intención, me dolió, y a lo mejor después venían las disculpas. Pero no es más fácil pedir disculpas. ¿Eh? ¿No es más fácil pedir disculpas directamente? ¿Qué tenés que hablar? Si al otro le dolió, le decís, disculpame. Pero a lo mejor lo que quería Pampita es no pedirle disculpas, porque si vos estás pidiendo disculpas, significa que vos metiste la pata. Estás asumiendo, claro. Y ella, para ella no metió la pata. Pero, a ver, yo puedo creer que no metí la pata, pero si vos te digo algo, que vos me decís, che, eso que me dijiste me ofendió, yo te digo, ¿sabés qué? Disculpame. Yo no pensé que te iba a ofender esto. Pero antes te digo, ¿sabés qué? Yo te quise decir tal cosa. Yo te dije esto, esto, por esto, si te molestó, perdón. Sí, bueno, pero la tira no lo mismo. Tienes razón, Caro. Claro, tan difícil, como Jorgito Molinier saca. Si también se metió con el trabajo de Dalí, le doce. Pero ustedes están pensando, están olvidándose que también le dijo, mostraste lilacha, hubo cosas feas de los dos lados. Pero fue Gavo, bueno, fue Florencia. No, se fue la que dijo, mostraste lilacha. Está bien. Entonces, vos podés responder ese mensaje, si te interesa, aclarar las cosas, y bueno, y después ves... Claro, lo vas a manejar. No importa, pero la actitud de papita estuvo bien. Se acercó para... Después vemos si le pidió perdón, qué es lo que quería. No esperemos nosotros de lo que los otros pueden dar. Digo, no, no estemos... Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho... Bueno, hay que ver qué hace. Pero lo mismo que con Nicole, que dijo, me fui llorando ese día. Y ella dijo, a mí no me gusta que nadie la pase mal. Pero bueno, se lo pregunté porque era por la cucaracha. No es más fácil decir, me hago cargo de lo que hice. Si se fue llorando, no era mi intención. Le pido disculpas, ¿no? Claro. Siempre el otro que se arregle, sería, ¿no? Es como, siempre hay una excusa. El otro termina mal y siempre hay una excusa para no pedir perdón. Pero, pero, tomémosle que ella llama. Cuando le pasó lo de Nicole, la llamó para ver qué le había pasado. Y acá con Flor de la V también hizo lo mismo. No es habitual que un famoso que se penea... No, se la encontró, se la encontró en un evento. Le pidió disculpas. Nicole, sí, pero la encontró, que es lo que le molestó a Nicole. ¿Pero le pidió disculpas o no? No, en privado no. Le pidió disculpas solamente en público. Estaba con ponía en sal. Pero pará, ¿y dónde fue esto? ¿Fue en público o fue en privado lo que pasó? Público. Fue en público. Entonces, la disculpa, está bien que sea en pública. Cuando la hacen pública, no se lo jamás. Cuando la hacen privada, no se lo jamás. Sí, sí, más a poco fue tan público. Se la encontró en un pasillo. Pero le pidió disculpas. Después él podía haber quitado salud. Después él había hecho otra cosa. Hay que hacer un tratado internacional. Habría que preguntarle a Florencia si le hubiese pedido disculpas a ese mensaje. Pampita, si ella hubiese contestado el mensaje. Pero no importa. Pero tuvo la delicadeza de acercarse, decirle, che, hablémoslo. Pero a veces no tenés más nada que hablar, José. Que te diga, discúlpame, si te molestó y se termina. Si yo te llamo para un acercamiento, la pelota la tiro de tu lado. Si vos no me llamás, es cosa más. Eres muy maleducada. Es muy maleducada. Pampita estuvo bien, le mandó el mensaje. No le pidamos que diga las palabras que nosotros queremos. Le pidió. Pero claro también tiene razón. Si lo ofendiera a Florencia. ¿Qué vas a seguir hablando de qué? Te vas a seguir argumentando con algo que a vos te molestó. Pero se está acercando de una manera. De un ritmo de decir, no, mira, con vos no tengo nada más que hablar. ¿Que no le contestó Flor de la B? No, no, no. Yo le pensé que cuando vos llamás a un famoso papi, disculpas, al que llamás se agranda más y es peor. Claro, es verdad eso. Lo sé por experiencia. Famoso y no famoso. El ser humano es así. Yo al principio, cuando empezamos ese tipo de programas, empezaba a llamar para decirle, te sentiste mal con la pregunta que te hizo tal, y me reputeaba. Claro, se descargaba con vos. Lo llamo más. Nunca más. Es lo que está pasando, porque la verdad que la actitud de Flor de la B, cuando leía el mensaje diciendo, lo vieron recién, decía, ah, mira, es lo que voy a chat. Pero esa es la actitud que tiene ella todo el tiempo en la vida. Pero pará, ¿qué quiere que se tire a...? Está bien, pero si Pampita lo hizo puesto, disculpas, si te molestó, ahora Florencia podría decir nada. Porque Pampita diría, yo le pedí disculpas. Pero Pampita fue muy buena onda, dijo, hablemos por teléfono. Estoy a disposición. ¡Elima, claro! Te quiero explicar lo que pasó. Hay una frase que de nuevo molesta a Florencia, que es, si lo que dije se malinterpretó. Sí. Como diciendo, malinterpretaron algo que dije cuando a Florencia le molestó, y vos lo dijiste, Majo, que diga, con un macho al lado te verías más femenina. Claro. A ella le dolió esa frase. Y le dolió. ¿Qué tiene que hacer, Pampita? ¿Qué tiene que hacer? Perdóname, si a lo mejor la frase... No, te quiero explicar por qué dije esta frase. Pampita, lo que quiso decir fue, quiero verte enaltecida, vos sola, en este cuadro... No importa, no interpretemos lo que quiso decir Pampita. No importa, pero lo que le quería decir es, y en el mensaje dijo, te puedo llamar es para explicarle todo eso, ¿no es que te quiso agregarle? No, pero se lo explicó. Que no se lo explicó. Que no se lo explicó. Le explicó una hora. Bueno, pero Flor podría haber contado cuando se dio toda esta charla. Podría haber contestado, Flor. Podría haber contado, sí, me escribió un mensaje. Podrías haber dicho, che, mirá, después lo hablamos, tranquila. Estoy enojada, cuando se me pasa el enojo te llamo. Les encanta estar enojado a Gabo y Flor. Les encanta, están felices. Pero ponele, qué sé yo, algo. Si les llega, lo peor que podía haber pasado para Flor es que le pida perdón. Sí. La recontra caga y no puede hacer este quilombo. Claro, porque le cierra el tema, pero no podía decir nada. Si le pedía perdón ya no podía decir nada. Por eso, lo peor que les podía pasar, porque les encanta, están felices con este pelote. No, también, también, pueden no perdonarla. Claro. Bueno, ahí ya que sos, Dios, basta, no. Eso es mi cerrado. Tan grave no fue lo que les dijo. Perdón, Carolina, estamos hablando de gente del espectáculo, que no está bien. Bueno. En general estamos bien. Me cansaron, pongo la pausa, me cansaron. No, 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 no tengo ganas. No, 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 no. Muy bien, nuevo lo que hay que ver todavía por la pantalla del 9. Bueno, ustedes saben lo que pasó con el tema del Pepo. Se hicieron las pericias, no encontraron halcón de sangre, digamos, que no está permitido para transitar. Creo que le dio un 0,4, ¿no? Sí, sí. Lo cual estaría permitido para manejar. Para mí tendría que ser alcohol cero, ¿no? Para mí es 0,4, 0,3, 0,2, 0,5. Pero le encontraron cocaína y marihuana. Le encontraron cocaína y marihuana, pero no se sabe. Pero en la sangre, en la orina, y no dio en la sangre. Por eso, todavía tienen que ver si esa droga fue consumida ese mismo día. Puede ser dos días antes, tres días antes. Y eso, obviamente, va a estar para el 18, 19, 20, una cosa. El tema es que los familiares de las víctimas están desesperados. Pero la realidad es que hemos visto imágenes de él comprando alcohol. Se vio la imagen de él diciendo... Porque además lo que le dolió mucho a los familiares también es el... El textual decía, culpaba un muerto. Lo tenía ahí. Lo primero que hizo fue culpar a un muerto porque sabía que algo había hecho mal. O sea, ya en su cabeza estaba haciendo el dibujo de cómo zafar de la cárcel. Piden la anulidad de las pruebas. Ya vamos a estar hablando ahora con un perito especialista en el tema que nos va a aclarar un poco todo. Tenemos con nosotros al licenciado Luis Olavarría, que es perito criminalístico, que nos va un poco a desaznar con todas estas preguntas que todos nos estamos haciendo con este tema del peritaje. Si estuvo bien hecho, si estuvo mal hecho. Y obviamente nos va a evacuar todas las dudas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Licenciado, perdón. Licenciado. Dígame licenciado. Bienvenido, dígame licenciado. Bueno, cuéntenos un poquito. ¿De la causa usted está enterado concretamente de la causa o...? Sí, sí. Lo que escuchamos por los medios. ¿Cómo es esto del alcohol en sangre? Si se tarda mucho tiempo, ¿realmente disminuye? ¿Él podría haber consumido mucha agua para orinar, para que le dé menos? ¿Cómo es esto? A ver, uno de los temas más importantes de aquí es la toma de muestra. La clave está en la toma de muestra. ¿Qué es lo que produce esto? Varias cosas produce. Sobre todo dos importantes. Como el alcohol es una sustancia volátil, pasa a la fase aérea. Claro. Eso por un lado. Así que la concentración que va a haber de alcohol, pasado un determinado tiempo, y cuánto más tiempo pasa, peor... Claro, se va evaporando. Digamos, se va evaporando. Pero no solo eso, sino que hay un agregado aquí, que es, esa cámara de aire oxida. Y si no está bien conservado, comienza la putrefacción de la muestra. Ah, no sirve la muestra. Y comienza una muestra, el estado de putrefacción es un problema, porque puede tener... ¿Qué es lo que hablaban de la coagulación? Otro tema. El anticoagulante es muy importante, para no cualquier anticoagulante, digamos, entre la emergencia, cualquier anticoagulante me sirve. El mejor anticoagulante, a mi criterio, dicho por otros profesionales, es el fluoro de sodio, porque tiene dos condiciones interesantes. Una es anticoagulante y la otra es un bactericida. Puede inhibir la acción bacteriana, porque todo esto es un tema... Para que no se pudra, digamos, la sangre. Claro, porque hay bacterias, levaduras... ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer ese examen de sangre? Desde el accidente, cuando pasó todo esto, hasta que realmente podamos sacar la sangre y comprobar qué grado de alcohol tenía. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Cuatro? ¿Seis? No, no, no. Yo creo que una muestra bien tomada no es problema el tiempo. Podemos estar 20 días y la bien tomada la muestra. ¿O sea que se puede hacer de nuevo ahora? Si la muestra estuviera bien tomada y pasan 20 días, no es ningún inconveniente. Sí, lo que dicen conservar la muestra bien tomada. La muestra bien tomada. No, no, yo hablo de... Pero es la extracción, hablamos. Pero yo digo, del momento del accidente hasta la extracción. Claro. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el... ¿Cuántas horas sigue dando vuelta el alcohol en la sangre? Sí, va metabolizándose, va trabajando. ¿Pero cuánto tiempo uno tiene? Uno podría... No, cuanto más rápido se hace, es mejor. Ah, por eso. Pasaron 5 horas, decía él. Bueno, ahí en Abadio, por ejemplo, después del desastre que hizo, desapareció 7, 8 horas. ¿Se acuerdan que...? Ahí tomas agua. Y lo que decían era que... Acá no, yo aplicaría un concepto que... A ver, muchos quizás no van a estar de acuerdo. Pero a mí no me preocuparía el alcohol. Si ustedes me piden una opinión. ¿Qué le preocupa? No, me gustaría que pidan metabolitos del alcohol, no el alcohol. ¿Para qué sería? No importa, porque si el resultado es negativo, no me importa a mí que el resultado sea negativo, porque hay otros indicadores que hubo alcohol, como son los metabolitos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los metabolitos? Lo que se degrada. Ah. Lo que se degrada. O sea, uno toma una sustancia, y esa sustancia es A, y se degrada en B y C. Ahora, cuando yo voy a buscar A, no está. Ah, está degradado quizás el organismo. Pero no es que no está la sustancia. Está, pero... De otra manera. Vivo transformada. Pero eso... Pero se puede ver el porcentaje de alcohol en esa manera, en la degradación del alcohol. Sí, claro. ¿Sí? Porque justamente uno viendo los metabolitos, así... Acá no es... Van sumando, ¿no? Lo que tenía ahí en la sangre, van lo que tenía... Claro, pero una cosa es la sangre, otra cosa está en la orina, y no es tan fácil la respuesta. Dice, ¿cuánto tenía? Tanto, listo. No, 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 no. Porque hay un montón de variables. O sea, si la justicia quisiera, podría investigar bien, aunque no se haya tomado en tiempo y forma la muestra. Podemos buscar los metabolitos, por más que... Yo aconsejo esto. Pero con una muestra mal tomada, licenciado. Sí. ¿Y ahora está todo perdido o pueden ahora sacarlo? Y no es bueno, porque la muestra no la puedo volver atrás. Ya está. Arruinada. Lo que pasa es que ahora lo que se está pidiendo, doctor, licenciado, es que se desestime esta muestra y se tome una nueva muestra, porque lo que dicen los familiares a los abogados es que la enfermera que es la persona que hace esta extracción lo hace mal asesorada por la policía. Entonces le saca poca cantidad y hay aire en el lugar, en el recipiente. Entonces no vale. Claro, para los estudios con un mililitro me alcanza. Pero que esté todo llenito, tapadito. Claro, exactamente. Que no haya aire. No, pero yo puedo... A ver, yo mi trabajo de rutina pericial, quizás en el cromatógrafo, que es uno de los métodos mejores que hay, que es el que utilizó, y muy bien el cromatógrafo en fase gaseosa, utilizó un mililitro, nada más. Pero imaginemos que nuestro tubo tiene 10. Claro. Con uno me alcanza. Claro, el tema es que... Pero no que tenga uno y nueve le hay. Claro. Se pide la nulidad. Todavía existe la posibilidad de que se sepa. A ver si estaba alcoholizado, ¿no? Ya hoy, ¿qué pasaron? ¿Cuántas días ya? Dos semanas, tres. Sí, todo esto, hay una acción, el tiempo que pasa es la verdad que huye. ¿Y pasaron dos semanas? Sí. ¿Hay forma? Se nos complica. Ahora, lo que está mal tomado, está mal tomado, no puedo volver atrás. Luis, te voy a hacer una pregunta con la cantidad de años de experiencia que vos tenés. ¿Se conocen casos, porque es difícil pensar que la policía no sepa que una toma para la alcoholemia no tenga que tener aire. ¿Te has enterado de casos que las muestras se hacen así, a propósito, para modificar resultados, digamos, de corrupción en este tipo de muestras? ¿Has vivido esto? No, no. Por ejemplo... ¿O es simplemente incompetencia? No, no, es quizás, esto que pasa con las muestras, pasa muchas veces porque no hay quizás insumo. Necesito un frasco de tal característica. Claro. Y no tengo esto. Y menos, y más en el hospital. El hospital no está, es todo una batalla que... Pero si no hay en el hospital, ¿dónde hay? No, no, sí, hay en el hospital, pero el hospital no está informado. Claro. O la información que tiene... Y pero yo, mi criterio es, quien va a tomar las muestras, acompañe, tiene el personal. Claro, un policía no tiene que ir acompañándolo. Y ahí se dice, mire, llene el frasco. Y él se negaba igual. No importa si el frasco es así. Que lo llenen, que le tomen los días. Pero él se negaba que le extranjera más sangre en ese momento. ¿Y qué logra la familia con la nulidad de las pruebas? Porque tomar las nuevas es medio raro. ¿Qué logra con la nulidad? Lo que uno puede hacer con los resultados que están, que todavía creo que no son definitivos, podemos hacer cálculos retrospectivos, eso se puede hacer en vivos, cálculos retrospectivos de alcohol en sangre. ¿Cuánto debió tener al momento del suceso? Aproximadamente, ¿sí? Un cálculo hacia atrás. Teniendo en cuenta el aire metido en la muestra. Podemos hacer, no van a ser muy precisos, porque el resultado no es preciso en base a que, no sé cuándo... Y entonces el abogado de la defensa te lo va a desestimar. No sé cómo está la muestra. Y además dijeron que le sacaron sangre de la mano. ¿Eso es correcto para hacer este tipo de pericias? Sí, en vivos, sí, la extracción es... ¿No hay menos sangre por ahí o es lo mismo? No, una extracción normal. ¿Qué diferencia hay entre el examen de la sangre y la orina? ¿Qué determina cada uno? A ver, uno aconseja y uno dice alcoholemia. Eso es alcohol en sangre. Y la alcoholuria es ese alcohol, pero en orina. Es como si fuera una montaña burrusa. ¿Vieron la montaña burrusa que es así? Sí, sí, sí. Bueno, cuando voy subiendo es el periodo de intoxicación. Entonces yo tengo un alcohol que estoy consumiendo, la sangre, y cuando se está bajando es la eliminación. Entonces hay un momento que más o menos son 90 minutos, estoy arriba de esa montaña rusa, donde hay un poquito de cada uno. ¿Sí? Estoy. Si yo tomo mi muestra, tengo las dos muestras, y mi muestra tiene solo alcohol en sangre, alcoholemia, y no tiene alcoholuria, estoy en la fase de intoxicación. Claro, porque todavía no lo eliminé nada. Todavía no lo eliminé. Ahora, si no tengo nada, no tengo nada de alcohol, pero sí tengo en la orina. Es porque ya atravesó el otro. O sea que también la orina sirve para determinar su nivel de alcohol. Claro, por supuesto. Pepo en la orina tenía marihuana y cocaína, pero no alcohol, o también alcohol. No alcohol. Es raro porque una de las compañeras que iba en el auto dijo que iba tomando vodka. Bueno, pero quizás le dio hasta 0,5, que es lo que se permite. O sea, acá hay un tema de... Para el tema de manejo. Por ahí, el número, que no hay alcohol, o la concentración que había escapaba a la parte legal. Bueno, esa es la parte que no dicen, si había 0 o si había hasta lo que la parte legal. Porque puede tener 0,4, 0,3. ¿Por qué no lo explica cómo es lo del alcohol en sangre en un caso de accidente de tránsito? Claro, depende quién es el que conduce. Si es una persona... Como si yo estoy conduciendo y tengo 1,5 de alcohol en sangre. Sí, bien, no tiene nada. No, no, lo permitido hasta 0,5. Y si tengo 1,5, supongamos que al Pepo le hubiera dado 1,5 de alcohol en sangre. Y estoy en exceso... Eso lo perjudica un montón. Sí, claro. Porque estoy tres veces más del valor permitido. Y en la orina, que tenga cocaína y marihuana. ¿Quiere decir que la consumió ese día o que a lo mejor... Porque tengo entendido que la cocaína deja rastros por mucho más tiempo. Por 30 días, ¿no? Sí, hay de todo un poco en esto también. Uno dice cocaína más que cocaína. Mi pregunta es, ¿es cocaína o de vuelta al metabolito? Si es cocaína, es cocaína, clorhidrato de cocaína. Y si es el metabolito, es benzoíla y gonina. No importa el nombre. Ahora, si yo encuentro cocaína como clorhidrato de cocaína, es que hace menos de dos horas que la consumí. ¿Y eso sería más grave para la persona? Ese es otro tema. ¿Usted cree tanto de cómo es el código penal en estos casos? Sí, sí. Bueno, eso será un agravante. Desde el derecho será un agravante. Y le hago una pregunta a lo mejor un tanto estúpida. Pero yo, la verdad, que el tema droga no lo manejo, por suerte. Si una persona la para la alcoholemia y está drogado con cocaína, marihuana, lo que sea, está drogado, que claramente en esa situación es muy difícil manejar, pero no tomó alcohol. Y la pipeta le da 0,0. ¿Cuál es la diferencia? Porque me parece que el drogado tampoco sigue manejando. Sigue manejando. O la pipeta aparece algo. O la pipeta también percibe la marihuana o la cocaína. O sea que se puede manejar drogado pero no alcoholizado. A mí el test, sin embargo, uno dice, interesante la pregunta porque... Como todas las que hago, doctor. Muy bien. Sos genial. No, interesante porque me hace reflexionar en esto. Me hace reflexionar. Y encima dijiste que era estúpida la pregunta. Claro. Tiene un bonus. ¿Cuál es? Uno dice, me pararon y hicieron alcoholemia. No, no me hicieron alcoholemia. Porque para que me hagan al colegio me tienen que sacar sangre. Claro. ¿Y qué le dice? ¿Qué es? Es un test. Es un test. Un test de alcohol. Tampoco se le hicieron a él. Bueno, sí. No, porque no tenían pipeta. Pero digo, a uno soplás. Sí. Y no te da la droga ni... No, no da droga. O sea que uno puede estar recontradrogado, lo para la policía con alcoholemia, 0,0. Bueno, ahí está. Señor, lo felicito, está manejando bien. La percepción médica. Hacen todas las cosas bien, señor. La percepción médica. Por eso cuando hace el examen médico... No, pero no está en el accidente, no hubo accidente. No, no, no. De control. De control. Por eso, no se da cuenta nadie. ¿Por qué no hacen exámenes de drogas también en el cuerpo? Porque también se influye a la hora de manejar. En algunos lugares hacen control, sí, de drogas. ¿Y cómo es? No, lo que pasa es que hay que tomar la muestra. Ah, por eso, no es, con pipeta y nada. Claro, no es inmediato. No debe ser tan más invasivo. Es más invasivo el de drogas. Sí, es más invasivo. Pero bueno, pero que se puede pedir como se pidió acá. O sea, Luis, perdón, te hago una pregunta. Entonces, porque los familiares están desesperados con esto de que la muestra tenía aire y están convencidos o prácticamente convencidos que lo están cuidando al Pepo y que hicieron todo esto a propósito para que no le dé alcohol, que no tenga el agravante, porque Pepo no quiere volver a la cárcel. ¿A vos qué te parece con tu criterio? ¿Que de verdad más o menos hicieron los distraídos para que la muestra no le dé? ¿O que hubo una incompetencia muy grande a la hora de tomar la muestra? O sea, ¿lo hicieron para salvar al Pepo? No, no podría decir cuál es el objetivo. Yo creo que quien estaba ahí dirigiendo en la toma de muestra, digamos, es, a mi criterio, un responsable de decir, no quien tomó la muestra. Porque la enfermera tomó la muestra, hizo lo que tenía que hacer. ¿A la policía que le indica a la enfermera sería en este caso? No sé si tiene entrenamiento en su enfermera. Discúlpeme, licenciado, pero tendría que haber una especie de castigo, porque estamos hablando de dos muertes. No puede ser que la prueba se haga mal. Alguien tiene que ser responsable, porque una prueba que esté mal tomada, está bien, si hubo un choque, mala suerte, seguro lo cobrará. O esto, o llamás a un licenciado, a un perito, a instante. Llamemos un perito, que sepa cómo se hace la muestra. Hay que ver cómo está la muestra. Chicos, está mal la muestra. Uy, qué lástima. Bueno, no importa. ¿Y qué hacemos con las dos personas que se murieron? Si la muestra, yo escuché por otro lado que estaba muy bien tomada, que estaba sellada, que estaba lacrada, y está perfecto. Esa muestra puede durar un montón de tiempo. Está bien. Ahora, el problema está si hay aire. A ver, el polaco, que obviamente es de la movida tropical, y que tiene mucha gira, y que ha estado en muchas rutas también, habló de este tema, y nos dijo esto. A ver. Polaco, consultarte simplemente por este hecho que ocurrió con el Pepo, que está en todos los medios, donde se perdieron dos vidas, me imagino que sorprendido con todo lo que pasó también. Y la verdad que sí, ¿no? O sea, cuando se pierden dos vidas, o sea, duele. Y más siendo amigo de él, yo me imagino que también debe estar muy... No puede creer, o sea, es un momento muy triste. Yo automáticamente, cuando tomo una gota de coro, lo manejo porque no, no, no. O sea, soy cagón, o sea, en todos los sentidos. En el sentido no me da... Te da miedo que pueda pasar algo. Te da miedo que pueda pasar algo. Y cuando voy a los shows, tengo un chofer que maneja una camioneta, que yo voy a una H1. O sea, no me dijeron a mí que él estaba... Que la había olvidado. Sí, no, no, no. Tampoco uno no anda preguntando porque yo, cada uno su vida de la manera como puede y nada, yo me preocupo por mi vida. Hablamos con Karina el otro día, por ejemplo, y ella nos contaba de su experiencia que a veces el artista no puede decidir todo, sino que hay un productor que a veces por llegar a tiempo a un show... Está el productor que es el que se la lleva toda, digamos, pero que está sentado en su casa y que mayormente no tiene ni idea los riesgos que corremos nosotros, que estamos arriba de esa camioneta. Yo creo que hay etapas. Hay etapas. Hay etapas con las que el productor te maneja y hay etapas donde ya uno ya es el dueño de todo y maneja todo como uno quiere. Y si quiere acelerar, acelera. Si quiere frenar, frena. Si no quiere tocar en un baile, uno es el que dice que no toco. Casi siempre uno quiere cumplir con todos los recitales porque es lo que se tiene pautado y anteriormente ya con tiempo, o sea, yo toco la fin de semana, tengo tres shows por el sábado y yo ya sé que tengo tres shows. O sea, si no, ya desde ahora te digo, mirá, no vamos a llegar, entonces hacemos uno y las distancias son largas, entonces, ¿entendés? Pero siempre estás jugando con eso de llegar o no llegar, ¿entendés? Y eso lo sabés con tiempo ya, o sea, y lo manejas vos. Lo mismo que todo, ¿entendés? A mí me pueden decir, no te tomás una birra, pero si yo quiero tomar una birra, me lo voy a tomar. ¿Entendés? La decisión es de uno. Bueno, ahí lo teníamos, Alpolaco. Nos están escribiendo por Twitter, algunas personas nos están escuchando, nos pidiendo el programa, que dice que en algunos lugares, por lo menos acá en Palermo, que es donde más control de alcoholismo hay, porque hay muchos bares, no hay, en el interior, en muchos lugares, para controlar la droga hay unos hisopados para ver si tienen cocaína. Y dicen que en 10 minutos te hacen un hisopado y te descubren si estás... Pero acá en Capital, por lo menos, no vi y no hay. En Neuquén, en la provincia de Neuquén dicen que sí lo hacen, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y está bien, tendría que hacerse acá también. O sea, al lado de la pipeta tenés el hisopado. Y por ahí en las fosas nasales, no por si aspirás algo. El tema es como el control rutino, de rutina en aeropuertos, cuando controla, o un cargamento de cocaína, es una piscina. Que se pone azul, que si tiene la sustancia se pone azul. Bueno, pero tenía que hacerlo acá también. El tema es qué pasa penalmente con eso. ¿Qué pasa penalmente con eso? ¿Cuál es la situación de él si finalmente descubren que está agravando? No, la situación... Lo que pregunta Fernanda, en realidad, o por lo menos me suma a tu pregunta, es si le da el alcohol en sangre permitido, pero droga no, ¿cómo es el asunto? Eso será una cuestión de derecho, que es como estamos hablando. Y si le da dos, será una eximente, porque para uno será demasiado, por otra estaba aturdido con la concentración. No, no, pero digo, el alcohol le da 0,4, vamos a suponer, pero digo, el alcohol, la droga le está dando positivo, de cocaína y de marihuana. Según los resultados está dando positivo, no sé cuánto. ¿Y entonces es escarcelable eso o no? Claro, ¿qué pasa penalmente con él? Bueno, eso es una cuestión de derecho. Recién estamos hablando con el licenciado. Él te busca todas las pruebas y después el abogado... Estás desperito. No, porque yo no veo nunca, no hay casos de gente que vaya presa por accidentes de tránsito, o sea, hay muy pocos. La hiena... Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, de hecho, él está preso con preventiva por haber estado preso con anterioridad. Porque es otra... Claro, una nueva decidencia. Pero todavía no hay un fallo ni nada de eso, ¿no? Sí, por ahora es una presión preventiva. Pero es difícil, hay que ver si con el agravante de las drogas y de todo, va preso... Perdón, acabo de estornudar a alguien atrás. ¿Esa es para la Chippy? ¡Salud, Chippy! La Chippy ya está ahí. ¿Estornudaste vos, Chippy? Se está resfriando la Chippy. ¡Ah, la flauta! ¡Salud! ¡Qué estornudito! No, no, perdón, me despeinó. No, acá en la Argentina es muy difícil. Bueno, yo he visto varios casos, gente que se queja, niños que han muerto en la calle atropellados y los conductores no van presos y hay una muerte. En Uruguay son mucho más duros con estas leyes. ¿Se acuerdan del caso de Gaby Álvarez? ¿Va a qué lugar en el mundo? Pero en Uruguay ni siquiera iba manejando. En Uruguay es tolerancia cero el alcohol, ¿eh? En Uruguay tenés, aunque sea 0,1 y ya te sacan el coche. Y aunque no vayas alcoholizado, si cometiste algún tipo de imprudencia y por eso mataste a alguien, aunque no tengas alcohol y drogas, va a precio igual. Hay una muerte, cuando hay una muerte. No se joroba con el auto. A ver, Karina la princesita también habló del Pepo, les recuerdo. Y Karina tiene algo muy particular, ella dice que no va más a las rutas. Claro. Si quiere, me lleva en el avión. Y tiene razón. Está bien, pero bueno, es Karina la princesita también. Tiene otras necesidades que tienen otro. Y lo decía Polaco también. Está bien, pero si no sos Karina la princesita, te pasa algo en la ruta y no sos más nadie. Está bien, pero a veces no podés elegir. No, pero también hay cantantes que recién empiezan y no te dan a elegir. 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 Es lo que decía el músico. El músico no podía decir que no a los shows. El peco lo contrataba y si no, tiene dos hijitos. Lo cuenta también el Polaco en la nota, cuando dice, hasta determinado momento no podés elegir y después, bueno, vas viendo que sí, que no. Claro. A ver, esto nos dijo la princesita. A ver. Bueno, Kari, queríamos consultarte en realidad por lo que pasó con el pepo. Digo, tu mirada como cantante de la movida tropical. Yo creo que en esta oportunidad no tiene que ver con esta rapidez con la cual hacemos shows nosotros a la noche, ni las velocidades, ni los tiempos que se manejan para hacer una cierta cantidad de shows. Esto sí se lo tiene que ver más como algo fuera de lo que es la movida tropical y más como algo de responsabilidad o irresponsabilidad a la hora de manejar. Me parece que ya tiene más que ver con que cualquier otro accidente que ocurre, trágico, como lo que es ahora, y hay que ver si se tomó alcohol o no. Las distintas versiones que hay son, hablan de una irresponsabilidad de quien estaba manejando. Los que hacen mucha cantidad de shows, sí, corren riesgos, hay riesgos de accidentes más altos, sí, pero me parece que esto es como otra cosa. Si tenés alrededor y te sabés rodear de gente que te quiere, que te aprecia realmente y no te ve como un producto, te tienen que impedir que eso pase. Le digan, no, así no vas a poder viajar. O sea, por vos, por tu vida, por la vida de los que van con vos. El tema de la seguridad también, sí, no puedo negar que es un tema a tratar, ¿no? Y me ha pasado también de llegar con mi hija a la provincia y decir, bueno, yo primero quiero dejar a mi nena en el hotel con su abuela o la niñera y después ir a cantar, no, tenés que ir con la nena que nos llegamos, que no sé qué, o sea, así seas el cantante. ¿Quién es el encargado el que te dice de eso? Hay muchos en realidad, viste, y calculo que hay muchos justamente para que a la hora de tener que culpar a alguien se pueden lavar las manos varios. Está el productor, que es el que se la lleva toda, digamos, pero que está sentado en su casa y que mayormente no tiene ni idea los riesgos que corremos nosotros, que estamos arriba de esa camioneta, ¿no? Y después tenés la oficina que te vende, que sí, podrían hacer menos cantidad de shows y hacer que el artista o todos, todo el staff corra menos riesgo de vida. Pero calculo que no les importa, hoy lo que lo veo de lejos no les importa. En su momento la excusa no era que no les importaba, sino que menos cantidad de shows, menos plata y para que vos tengas más plata teníamos que hacer más shows. Que no lo creo. Ojalá que todos los que están en la movida tropical tengan, y ahí se abre un debate, aparte de que igualmente lo primero es las dos vidas que se han perdido y el caso del Pepo. Lo que yo estoy diciendo ahora no tiene nada que ver. Sí, lo que pasa es que también viajan mucho los chicos, viajan mucho. Son muchos también y viajan un montón. Y cuanto más estás en la ruta, más es el riesgo. Más es el riesgo. No le pasa a un rockero, porque el rockero no tiene cuatro bolitas. Sí, pero da la casualidad que todos los accidentes que suceden siempre habían estado, o con droga encima o con alcohol. También son adultos y es su responsabilidad. Y si quieren tomar, que pongan a un chofer, contraten a un chofer para manejar. Sí, la única excepción ahí fue de Gilda, digamos. Ahí, bueno. Digamos que iba con responsabilidad, tenía alguien que manejaba. Lo que pasa es que también hay rutas en el país que son realmente muy delicadas para transitar. Sí, pero igual te contratás un profesional que, tú sabes, que está bien dormido, que no consumió alcohol, nada, y te lleva y te sentás ahí atrás. Sí, pero también. Más y tomás. También puede pasar el accidente. También puede pasar, sí, sí. No, acá el problema, o sea, Pepo podría haber chocado, chicos. Tranquilamente. El problema es que si no estaba alcoholizado, si no tenía droga y accidentes pueden pasar y no, estaríamos hablando de un accidente, es otra cosa. Claro, hay más riesgos. Te puede pasar a mí, a vos, yo te manejando. Claro, sí, obvio, sí. Te puede pasar. A cualquiera. No es un accidente. Cuando consumí droga y alcohol, ya no es accidente. Ya pasa a otro sector. Eh, licenciado, muchas gracias por haber venido. Gracias, el piso a la barriga, muchas gracias. Un aplauso, un aplauso para el licenciado. A recibir a ella bailó como los dioses, pero le dieron para que tenga y para que guarde. Es como la matinda de la moda, ¿viste? Ella es la matinda del baile. Del baile. La matan por todos lados, se están vengando de todas las cosas que dijo. Laura le está diciendo lo mismo que padeció ella, ¿viste? Sí. Y le dijo, no te escuché la frase. Ya vamos a estar hablando de todo. Estuvo Jorgito Moliniers, que tampoco la pasó nada bien. Bien, bienvenida a una gran, gran bailarina, la Chipi. ¡Vamos, Chichi! ¡Bienvenida! Mirá, mirá. Esto es bailar, esto es bailar, mirá. Muy bien. Y un vuelto. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Bailarina, coreógrafa. Claro. Bueno, ¿cómo dice que le va? Madre, mujer, argentina, todo. Bien, bien. Bueno, qué noche la de... ¿Qué noche? No la de noche, las martes. Sí, sí, sí. Perdón que no pude venir antes, estábamos ensayando un montón porque me fui unos días con la familia, aproveché, así que ahora me estoy poniendo aquí. ¿Estás estudiando teatro? No, pero le voy a hacer caso. Es un chiste, es un chiste. No, no, estamos. No, no, le voy a hacer caso porque, bueno, no sé, tenemos que transmitir, transmitir, transmitir. Es como que igual a mí me parece eso tan subjetivo que depende, ya lo dije otras veces, depende mucho de la persona que está recibiéndolo. También tenés que tener una predisposición a querer aceptar lo que esté ofreciendo a la otra persona, así no es imposible, lo que haga no va a gustar. Mirá, vos no pudiste venir al otro día, pero vino tu compañero, Moliniers, y también estuvo en el móvil Pachano. Sí, lo vi. Un cruce divino, maravilloso. Lo recordamos. Esto pasaba el otro día y después conversamos con la chipi, mirá. A ver. Se la tienen que bancar porque Pachano es así, si les gusta bien y si no también, es así de corta. No, pero perdón, Aníbal, yendo al principio, porque vos arrancaste la devolución diciendo van a cuestionar todo lo que digo, era porque venían cuestionando al bar o por algo anterior. No, porque no paran todo el tiempo de decir lo que tenemos que hacer, que no sabemos nada, que no servimos para nada. ¿Qué hubiese pasado si un miembro del jurado le grita de esa manera a tu hija como le gritás vos? O tú hubieses enojado. A mi hija se le ha dicho cosas que tampoco y no me gustó y sin embargo me callé la boca. Yo no le falté el respeto por decirle que no me gustó la coreografía, porque dije, técnicamente estuvo prolijo, no me gustó la transmisión porque no transmitieron nada. ¿Cuál es el problema? Y entran con mala onda. Porque para ser un bailarín también hay que ser un artista y un actor, ¿eh? Sí, sí. Acá está Jorgito Molinier con nosotros. Bueno, si no lo hicieron, le mando un saludo porque después fuera de cámara me dice que soy amigo y que es todo un juego. Ahora estás enojadito. No, no estoy enojadito, no me pareció el menos uno. Si tu laburo es calificar la técnica y la técnica estuvo bien, no me parece porque un montón de gente no dice que tenemos la energía oscura o una energía horrible. Porque son gustos. Está bien, sí, la gente dice otra cosa atrás de cámara. Pero vos decís, te hincapé también en la forma, en el tono que te lo dijo. Sí. Porque yo a vos no te critiqué que la coreografía era mala. No, lo que no le gustó es que dijiste que entran con mala onda, Aníbal. Que dijiste, ya entran con una energía mala. Bueno, eso es aparte. Eso es aparte porque, bueno, la chipi no para, mi amor. Es el monumento de tirar patadita por abajo. Bueno, ya está, mi amor. Qué patadita por abajo, ¿qué hizo? Está divina. Y miren en los pies cuando entra. Siempre está pateando. No. Como la Godoy que tira tiros al bar. A la gente le pasa por lo que le transmitís, ¿entendés? No, no me pasa. Aníbal. La gente quiere ver bailar. Vos no entiendo cómo, no sé, descontextualiza. Estamos hablando de otro tema, está hablando de lo que pasa fuera de cámaras. Ay, no entendés ahora. Bueno, tomate una pastillita para entender. A ver qué pasa. Me parece muy agresivo todo. Se ve en el nivel de agresión que tiene. Es terrible. Es terrible. Me da mucha vergüenza. Trayectorias. Y la misma realidad que te digo yo a vos, que sos un pésimo actor. No. ¿Sabes que no me considero? Mira cuál es la realidad. No me considero un pésimo actor. ¿Sabes qué? Estudié teatro y puse un excelente actor. Viste que es subjetivo. No, pero yo no me enojo. Lo que vos decís y lo que yo digo son cosas subjetivas. Yo no me enojo si a mí me dicen un montón de cosas. Está buena la previa. Está bueno que ganes la previa de esta manera. No, no me estoy ganando previa. Aníbal, pero entonces... Andá la pista y bailá. Para mí es una falta de respeto que te retires del set frente a todo el jurado y frente al conductor del programa principalmente. Sí, seguramente. Y sin embargo... Y lo voy a pedir disculpas, pero me dio mucha vergüenza todo lo que pasó. Ah, bueno, bárbaro. Está bueno eso. No, no me sentía parte de eso. Yo no soy así. No me gusta sentirme en ese lugar. Aníbal, ¿cómo la ves a la chipia a nivel artístico? ¿Te gusta ella? A mí me encanta. Ella es una gran coreógrafa. Ahora, ¿puedo decirle de una vez por todas que a la vez se la entiende? Que no me gustó la expresión con la que bailó. ¿Está tan mal? Sí, además de tu trabajo. Tenemos ojos diferentes igual, porque yo la magia la veo en un montón de cosas y en otro tipo de artistas y en otro tipo de coreos. Y hay gente que tiene otro tipo de vista que ve magia en otro tipo de coreos. No te entiendo, no te entiendo, Polineana. Es una buena salida. Igual Laura también siempre dice, no entiendo, ¿qué dice? Dice, y lo escuchó todo. ¿Cómo te gusta buscar, Roña? ¿Tienes prensa, papá? No, no quiero. Mostra el trabajo. No, Aníbal. Vos lo que tenés que hacer es ir a mostrar el trabajo. No busques prensa conmigo. Le mando un beso grande a los dos. ¿Se durmió? Que se relajen, que sigan pensando lo que quieran, que a mí me importa. Un rabano. Tres velines. Un bledo. Bueno, está la Chiri con nosotros, que se juntó obviamente con la vecinita. Ay, no, ya. La vecinita, la vecinita. Son vecinitas ahí, mataderos. Bueno, escuchaste a Aníbal. Sí, lo escuché. Digo, ¿cuál es su problema con que entre moviéndome? Nosotros tenemos que levantar la energía porque obviamente nosotros pasamos de cero a cien. Estamos hablando con Marcelo y después de eso tenemos que bailar donde la frecuencia cardíaca se te dispara. ¿Y por qué dicen que tenés mala energía? Que entran con energía oscura. Ustedes me vieron mala energía cuando entro al set. No, pero lo dice por las patadas. Dice que entrás dando pataditas. Tirándole patadas. Tirando patadas. ¿A dónde tiró patadas? No sé, fue lo que dijo que tirás patadas a Alvar. Yo no entendí si lo dijo. ¿Ustedes vieron alguna patada? En el primer momento que entré me dijo Marcelo, ay, usted estuvo mal con Alvar. Sí, los odiamos. Era un chiste. Sí, fue claro. Obviamente que fue reclaro con un chiste. Y Aníbal dijo, también se metieron con mi trabajo. Bueno, ustedes me botaron cien notas de él hablando de nuestro trabajo como bar el año pasado. O no, me he sentado acá y me han pasado notas de él hablando de nuestro trabajo. Entonces, que él sí puede hablar de nuestro trabajo y está todo bien. Y ustedes cuando vienen acá y me hacen entrevistas, yo no tengo que hablar del trabajo que de él. ¿Cómo es? ¿Qué decía de bar? Yo si hablo de él, me estoy metiendo con su trabajo. Pero si él habla del bar cuando yo era bar, no era metido. ¿Qué decía de bar? ¿Él los criticó cuando eran bar? Sí, chicos, ustedes me mostraron una nota acá, vine y me pasaron una nota en la entrega de los Martín Fierras de Cables. Que él estaba diciendo una nota y estaba hablando del bar de nuestro desempeño. Es más, a mí me dijo que no sabía hablar. Pero perdón. Me trató como una estupidez. Espera, 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 porque esto no me acordaba eso. Si él puede hablar, pero a mí me parece perfecto que hable. Si él hace una entrevista, él da su opinión. Me hace una entrevista y yo doy mi opinión. Yo no estoy metiéndome con su trabajo. Yo lo único que dije que no tenía conocimientos de técnica de baile porque no había estudiado baile y él me lo reconoció. Yo dije que estaba más para ser jurado que para ser jurado bar. Eso no es faltarle al respeto a nadie, chicos. Y él sí se metió con tu trabajo. Tiene razón. Pero me lo reconoció. ¿Y él sí se metió con tu trabajo cuando vos eras bar? Sí. Le hice una entrevista, obviamente, y para mí no es meterse con mi trabajo. Pero más que es meterse con su trabajo. Es dar una opinión. Pero él lo que reclama es que ellos, supuestamente, dice Aníbal, Jorjito y vos, dijeron que él no servía, que no tenía autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Él cree que eso es meterse con su trabajo. Pero desde que existe el bailando que siempre ha jurado, a la Ibar también se le ha dicho eso. ¿Cuántas veces dijeron a Polino que juzga si no sabe bailar? En Florencia, Ángel, el año pasó, dijo que él. Pero no, eso, Ángel, compañerito, le dijo, no me gusta Flor Peña como jurado. Al lado de Flor Peña. Pero todos nos metemos con el trabajo de todos. ¿Qué quiere que nos metamos con su sexualidad, con su vida privada? Es opinar eso. Justamente lo que tenemos que hacer es meternos con el trabajo. Pero ni siquiera yo le dije que falta autoridad y todas esas cosas que me dijiste. No, yo lo único que dije es que no se ve técnica de baile porque no estudió baile. Porque él está más para dar una devolución de jurado que el jurado bar. Porque en mi momento el bar hablaba, le daba una devolución técnica. Es como en el fútbol, no es masa. Claro. Eso no es masa. Bueno, pero cuando a mí me hicieron la entrevista, yo lo dije que desde mi lugar. Yo que sabía lo que habían pactado o no con la producción. Claro, fue anterior. Después de eso no hablé nunca más de Pachano. En otra entrevista que me hicieron dije, bueno, sí, a él le gusta un tipo de moda, actuación que por ahí no es el que yo comparto porque es como por ahí le gusta un formato de escuela que yo para ahí comparto otro más natural. Pero eso son después elecciones como de gusto, pero no es descalificarlo en algún momento. Pero está ensañando ahora con ustedes. Y menos faltarle respeto. Yo no le falté nunca respeto, así que lo siento si él se siente ofendido con mi persona, pero yo no le falto respeto. Yo tiro palitos cuando entro a bailar con nadie en la pista. Creo que la primera vez que me dicen que me ven más suelta y más tranquila. Le dije lo que le dije a Fidalgo porque me pareció horrible lo que nos estaba haciendo a nosotros. Pero ahora nos contás lo de Fidalgo. Ahora nos contás lo de Fidalgo porque, claro, lo hablábamos el otro día. Digo, Fidalgo la pasó muy mal y tiene razón cuando le decían que no transmite nada. Decirle eso a cualquiera, ¿no? Pero a una bailarina que no transmite no está bueno. Ella lo sufrió, lo dijo acá en el programa. Sí, pero no se hizo ni cargo enfrente a la de Chipi el otro día. De hecho, todo el tiempo decía la frase, y soy una estrella y llegué hasta acá. Sí, sí, sí. Hizo como que no escuchó. Que también, que es lo que yo decía, Chipi también llegó hasta acá. Y Jorgito también llegaron hasta acá. Tienen años de carrera. Ahora lo hablamos, ¿no? Que toda la gente muy incendiada. Estaba vendiendo, estaba vendiendo. No, no, no. Pero bueno, no. También tuvo una agarrada fuerte con Laura que ahora la vamos a recorrer. Cortita, ¿eh? No se vayan, ya volvemos, dale, ya volvemos. Ay, qué lindo. Bueno, estábamos hablando con la Chipi antes de nos dará pausa del tema de Laura Fidalgo, que también fue dura con ustedes. Polémico. Claro, fue polémico. Y que yo le dije eso, porque me acuerdo que cuando vine acá vos me hiciste acordar. Che, qué feo que... Siempre es mía, ¿vieron, no? Sí. Y lo hago siempre la cosa. Si te pusieras cucaracha sería más fácil. Tener razón. Es por la cucaracha que me lo dicen, es por la cucaracha. Claro, claro, como papita. Dale, me dijiste, me acuerdo cuando ella también se quejaba de que feo que le dijeran a un artista que no transmitía nada o que te tilden con esa... De hecho, ella se enojó mucho en aquel momento. En todo caso puedo decir, esta corio no me transmitió nada. Que puede pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Te puede no gustar? A ver, todos tenemos diferentes gustos y también todos... Depende mucho de la predisposición que tengas al momento. No digo que sea con nosotros. Para ahí tuviste un mal día. Te pasa en el teatro. Te pasa con la gente que te va a ver. Bueno, vos sos bicho de teatro y sabés que a veces la gente tenés un público divino que te festeja todo y hay veces que no... Sí, una función es genial y otra función... Y es el mismo chiste que tirás, que no se ríen una y no se ríen la otra. Y lo disfrutan tanto también de que no se ríe a veces. Pero digo, por más que te lo diga una persona, en este caso Laura Fidalgo, y no transmitís nada, el que va a decidir finalmente es el público. Porque ponele que digan, Floresta Peña no transmite nada. Y la mina, siendo cabaret, es grosa, es bárbara. Y la gente va a seguir yendo al teatro. Sí, pero no está bien que se imponga eso, ¿no? No está bueno. No sé si se va a imponer porque lo dice Laura Fidalgo. No, pero se empezó a decir todo lo que dice. A ver, pero de Laura Fidalgo más o menos se impuso. Y había olvidado lo mala que... No, 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 no. 15 días siempre en la iglesia nos habíamos olvidado. Palabra santa, lo dijo Fidalgo. Pero para el que está mirando, no importa si lo dice Laura Fidalgo, hay algo que se va como promocionando, que está hablando, ¿no? Y vas mirándola de otra manera después. O sea, decías, para ti hay razón, no transmite nada. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Y es verdad, pero por eso, ¿eso ustedes creen que se los dijo por esta coreografía puntual o porque nunca le transmiten nada? Pues esa sí no la transmití nunca. No, yo siento que a veces las devoluciones son más personales que objetivas. Entonces eso es lo que nos enoja. Pero uno, ¿viste cuando yo digo esto? Vos cuando te parás al frente de la maestra a dar una lección, vos te pensás que cuando decías, hola, la señorita no sabía si vos habías estudiado o no. Y el alumno es igual, uno sabe cuando la devolución del maestro viene desde el lugar que viene. Entonces, cuando vos estás ahí parado y te está escuchando la devolución del jurado, yo no meto a todo el mundo en la misma bolsa, ¿no? ¿Y de qué lugar viene la devolución de Laura? Me parece que hay un enojo en el bar con nosotros y lo hace y nos lo demuestran con la devolución en el tono que utilizan para dar la devolución, te das cuenta. ¿Pero de dónde viene el enojo del bar para con ustedes? Lo de Aníbal ya entendimos. Sí, pero de Laura y Flavio, del mismo lugar. ¿Todo del mismo lugar? Y bueno, pero fueron puestos a ver el bailando por eso. Pero a mí igual a Flavio no me trata mal. Ustedes fueron puestos ahí para que se peleen con el bar. Yo creo que se impuso como nos trajeron a nosotros para darle más fuerza al bar y eso le molesta. De Flavio no sentís lo mismo, ¿no? No, a ver, yo a Flavio me conecta mucha historia con él. Entonces siento que hay un código entre nosotros dos que no se rompe. Me puede decir y corregir un montón de cosas, pero nunca va a quitar el reconocimiento a toda la carrera, la trayectoria que hicimos. Yo lo vi crecer a él, él me vio crecer a mí. Sí, pero con Jorgito estuvo muy duro. Pero con Jorgito sí, sí. Con Jorgito estuvo muy duro, muy despectivo. Me pareció mucho más despectivo lo que dijo él de Boliche que lo que le dijo Matilda Blanco cuando le dijo misógeno, que fue un escándalo, como si hubiese dicho, asesino. Bueno, miren que igual de la pelea que hubo, yo quiero decirles, de la pelea que hubo se editó un montón también. Eso decía Jorgito. Jorgito nos dijo cosas horribles y nos dijo en un momento que no podíamos ni bailar, ni actuar, ni cantar. Pésima cosa. A mí que no me digas que no puedo cantar, digo bueno, te entiendo, tenés razón, pero que le digas a Jorgito que no puede cantar, que es uno de los chicos que agarra, le tiras el micrófono y te canta. Y vos viste millones de cantantes profesionales que si no prueban sonidos, que si no tienen ajuste o asambleado, el micrófono no te canta. Y Jorgito, como viene, te canta. Habla de lo grueso que es. Vengo, estoy pensando una cosa. Nosotros lo hicimos una vez en este show, creo que con tu gestión, que cuando... ¿Cuántas mujeres tuviste? Sí, sí, Carla, escucha. ¿Estás mujeriego? Bueno, no, muy mujeriego. Que había pasado algo parecido que creo que con Rocío Marengo, que le habían editado, y nosotros, como lo produce la misma productora, habíamos encontrado ese pedazo y lo puso a traer. Jesús, ya tenés una nueva misión. Fíjate si el lunes podemos conseguir lo que editaron a la área de Showmatch, donde Pachano le dice cosas todavía peores a Jorgito y a... Porque es verdad que la parte de Pachano no se entiende, porque lo peor se lo dice Flavio a Jorgito. Le dice, si yo no es tan buen bailarín, no sería gerente en un bar. En un boliche en Paraguay, ¿no? Pero después, cuando pasa lo de Aníbal, no se entiende por qué se va tan enojado. Por lo visto, ustedes no pueden ni bailar, ni cantar, ni actuar. Eso es lo que se editó. ¿Desde qué lugar te dice que no podés hacer algo? Porque te digo que a él no le gusta lo que haces, puede ser, porque es la opinión del... Pero que no podés hacerlo. Y para mí ahí se fue al bote. Aparte, gente que baila. Se fue al bote. Se fue al bote. Pero dice para herirla. Son profesionales. Valeria Lynch le decía a Eliana Calabro, vos no podés cantar. Bueno, pero ahí tenía razón. Ahí tenía razón. Pero ¿quién tiene razón para decirle, vos no podés cantar? Y Eliana terminó sacando un disco. Valeria Lynch tenía razón. No, no puede. No, poder puede. No debería que es otra cosa. No debería distinto. Pero perdón, vos le podés decir a alguien que van, como los que entramos al Bailando sin ser bailarines, que entras ahí a ver qué onda, y te dicen, vos no podés bailar, que a mí me mandaban a mi casa todos los días. A mí no me hieren los pasados. Ellos bailan. Son bailarines, ¿entendés? Es que te digan. Es como si a mí me hubieran dicho, vos no podés conducir nada. Y la verdad, te estás metiendo con la comida a mis hijos. No te lo digas. Porque creo que se lo iba a decir hoy. ¿Por qué no importa? Porque a mí vas a mis jefes y yo les doy de comer a mis hijos. Claro, porque son salames. Ahora, bailar es si no lo quieran. Pero, Chippy, ¿te importa algo de lo que te digan? Mirá, para... Básicamente yo lo tomo como lo dijo recién. Si veo que es una crítica constructiva, obviamente la súper acepto. Cuando yo veo que viene la agresión, no, la verdad que me río. Porque digo, ¿qué necesidad? Yo soy de las románticas del Bailando. Yo siento que la agresión no suma al programa y voy a seguir militando en esa historia. Soy romántica y para mí la agresión no suma. Es destructiva la crítica. Yo no entendí por qué estaba tan enojado. No entendí por qué el tono, el tono... No, sí, me... A mí me gustó y listo. ¿Qué me ha hecho el tono? Arrancó gritando. Tranquilo, está bien. Más enojado que siempre. Encima que no te gusta, te lo dice en ese tono. Es horrible. No, arrancó diciendo, a mí no me van a decir que no tapones. Tranquilo, señor. Y ese pantalón le decía a Matilda, te quedas mal y no vas a decir a mí porque yo un botón tap he puesto pantalones. No, 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 no. Pero así no te dijo nada. A Matilda le hablaba de moda, dice el experto. Sí, era una cosa impresionante. Estaba sacado, sí. Estaba como enojado, pero bueno, particularmente yo, lo único que me enojó fue con Jorjito. Le digo, Jorjito, no te puedo decir así, está bien, yo entiendo que se haya ido porque él trae alegría y quiere transmitir alegría y entonces se vio totalmente destruido y se fue. Pero teníamos ganas de hablar del sueño, que para nosotros es un sueño súper importante. Sí, pero nadie quiere hablar, nadie quiere oír el... Bueno, pero yo sí... Nosotros nos fuimos hasta Tucumán para conocer el sueño, el martes se festejaba, no se festejaba, se conmemoraba el Día Internacional de la Lucha contra la Trata, entonces fuimos con Susana Trimarco, que es nuestro sueño, entonces que es símbolo, yo lo único que espero es que la gente nos apoye y quiero llegar al homenaje para hacerle un homenaje a esta mujer, que es una mujer león de hierro, todo lo que logró, toda su fundación, cómo trabaja. La cantidad de mujeres que rescató arriba de 300. La cantidad, 11 mil personas, es impresionante, hasta el día que bailamos yo ya hablé con ella y le dije, disculpame Susana, no pudimos hablar del sueño porque pasó esto, se fue, me dice, mirá, yo la verdad que estoy emocionada hoy porque salvamos a dos chicas, dos chicas de 16 años en otra situación, en otra frecuente. Entonces, a mí eso me conecta con la realidad y con lo que realmente importa, yo sé que nos quisieron inculcar que los derechos humanos es un curro, pero no, es una deuda que tenemos como sociedad y estamos tras ese sueño y queremos sobre todo visualizar el trabajo y visualizar esta problemática que mucha gente entiende que es algo que pasó en el pasado, pero no, sigue pasando hoy, es el tercer negocio ilegal más grande en el mundo y es importante que se termine. Un aplauso para la Chibi. Nos vamos, nos vamos, gracias Chibi, eh. Chau. Después dice que no sabe hablar la Chibi, mirá lo que digo. Nos encontramos el lunes, buen fin de semana, quírense mucho. Chau, se quedan con Tele 9, chau.